Y agentes inmobiliarios ven como positivo el esfuerzo del gobierno por disminuir el déficit habitacional que supera el millón de inmuebles. El agente inmobiliario Emil Montaz aseguró que el costo promedio de una vivienda es de 2 millones de pesos y aseguró que las entidades bancarias están dando buenas ofertas de financiamiento. La oferta inmobiliaria con bajo nivel, por ejemplo, casas con pisos de tierra, como el déficit cuantitativo que es la cantidad de unidades que hacen falta. Ahora mismo el gobierno ha hecho una buena estrategia a nivel de poder apalear esta situación involucrando el sector privado. Vemos como ejercicios como la ciudad von Bosch han permitido otorgar ciertas facilidades a través de los bonos tierras, del déficit de comienzo. Montaz también informó que expertos en el área inmobiliaria estarán ofreciendo una conferencia dirigida a profesionales del área para compartir técnicas de ventas a través de marketing digital.